Ese es favor, para mi querido Paraguay, que no es el noche papá Todos me preguntan por qué te amo tanto, por qué siempre hablo de todo a tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente yo y nuestro corazón, amor No me importa que me digan locos, que me digan cosas para molestar